Todos juntos reunidos, alabamos de Señor. A los santos escogidos les concedes nuestro amor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios, de nuestra salvación. Eres tu Señor benigno, tú perdonas con amor. Te alabanzas, eres digno, infinito, bienhechor. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad. Por vida recenebrado seas en la eternidad.